Hola, mi nombre es Jerónimo Cabrera, trabajo con programación neurolingüística. Estuvimos haciendo un taller para al menos 400 personas aquí en la alcaldía, que se han llevado estrategias y herramientas para transformar su vida y cambiar el servicio al cliente desde un cambio de estado anímico. A las personas que no estuvieron presentes, mi invitación de que se pueda contactar con las personas que estuvieron dentro de los talleres para aprender estas dinámicas que te pueden cambiar no solamente cómo atiendes al cliente, sino la vida en general y la forma en que tu estilo de vida.